En este segundo bloque nos vamos a meter de lleno en la economía, porque bueno, es nuestra gran preocupación, la de todos. Y esta semana, la verdad que fue una semana con alteraciones, donde el dólar estuvo nervioso, subió y nos pone nerviosos a todos nosotros. También cayeron acciones, bonos, el riesgo país subió, después se estabilizó, pero la sensación es que había algo que no estaba bajo control. Sí, así que vamos a apelar a una persona que sabe mucho de economía, a que nos ayude a entender qué es lo que está pasando, que en la medida posible nos tranquilice, no sé si va a poder Diego, Diego de Quino. Qué fácil lo que te pedimos. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Economista, bueno, has tenido cargos importantes también en la función pública, municipal, nacional. Bueno, todos estamos preocupados, hay una gran caída además, de la actividad económica, estos vaivenes suceden en esa situación de fondo, los salarios deprimidos, gente perdiendo el empleo, y esta subida del dólar que después amainó. Pero, ¿qué significa esto, Diego? ¿Va a seguir? ¿Cómo se explica? ¿Qué hay detrás de esto? Esta subida del dólar de esta semana tiene que ver con los anuncios que hizo el gobierno el día viernes pasado, y que tiene que ver con este propósito de lo que le llaman limpiar la hoja de balance del central, que básicamente el central, como si fuera una empresa, tiene activo y pasivo, la relación de esas partes del balance no eran buenas, el gobierno ha puesto foco en limpiar el pasivo, y el activo ha tenido mucha dificultad en recomponerlo. Para que la gente entienda, el activo son los dólares, o el oro, si tuviera. Claro, las reservas. Las reservas, exactamente. El gobierno viene con licuador y motosierra, como les gusta decir ellos, limpiando la hoja de balance del central en materia de pasivos, y le queda un último sprint para que luzca mejor, aunque más pequeño el balance, va a lucir mejor, pero achicado. Y tiene que ver con estas medidas que ellos anunciaron el viernes, que tiene que ver con, en vez de fortalecer el activo, han dicho, vamos a ir por lo que resta el pasivo, y bueno, la estrategia es un poco la que explicó el Ministro y el Presidente del Banco Central, que es sacarle esos pasivos que tiene el Banco Central, pasárselos al Tesoro, y aparte con algunas trampas financieras, porque al pasárselos los intereses dejan de ser efectivos y se empiezan a acumular, entonces deja haber un pago recurrente, y eso pasa a ser como una deuda latente, que son los famosos puts, digamos, que se discuten en otro orden, pero que acá volvería a haber, donde el central ejercería opción de compra en el caso de que los bancos necesiten hacerse de plata de esos nuevos títulos que van a ser del Estado. Esto ha causado mucho ruido, le introducí a los bancos un riesgo sistémico que no tenían. Claro, porque esa plata, digamos, respalda los depósitos, es como la contracara de los depósitos. Exactamente, los bancos nos deben a los depositantes y para eso tienen que estructurar sus préstamos, que ese sería su activo. Como los bancos no lo hacen desde hace mucho tiempo, lo que hacen se lo prestan al Banco Central. Lo que pasa es que el Banco Central tiene una trayectoria impecable de pago en nuestra moneda. Es como que nunca dejó de pagar en pesos. Y el Tesoro, bien lo sabemos, tiene una mala trayectoria, el gobierno de pagos. Entonces, al tomar esta medida de pasar ese pasivo del Banco Central al Tesoro, le está aumentando el riesgo y ese riesgo se lo está introduciendo en los balances de los bancos. Por eso el lunes lo primero que cayó fueron las acciones de los bancos afuera. Claro. Esa caída en la acción de los bancos genera un ruido enorme en el mercado nuestro, que es un mercado bastante chico, por cierto. Ese ruido en los particulares a donde vamos todos al refugio del dólar, y ahí empieza la presión. Con lo cual hay que estar muy atento, me parece, las próximas dos semanas siguientes a ver cómo transita esto. El otro tema que trató la conferencia de Caputo del otro viernes fue la salida del CEPO. El ministro dijo que no hay fecha y que van a ver el mejor momento, que por ahora no están dadas las condiciones. ¿Cuánto influye la no salida del CEPO en la no reactivación de la economía hoy por hoy? Porque es un pedido de muchos sectores también, el gobierno dice que no están dadas las condiciones, y lo que decía Flor, todo eso en un contexto de mucha recesión. Para mí mucho influye, para mal, ¿cierto?, que esté el CEPO. El razonamiento es simple, la economía no puede crecer si los precios relativos no están anclados, estables. Que sepamos los que valen las cosas en relación a otras, hoy, mañana, pasado y el año que viene. Eso, al estar anclado a quien tiene que invertir, le permite tomar decisión de inversión para poder planificar su gasto, sus costos y su retorno. Es decir, que mientras no haya precios anclados en la economía, Argentina no va a volver a crecer. Es una fantasía pensarlo, al menos de manera consistente. Se puede haber rebotes, como se dice. Entonces, para que los precios relativos se anclen, es indispensable que se desarme el CEPO, porque el CEPO tiene distorsionado o desarbitrado un precio clave de la economía, como es el precio del dólar, para cómo razonan los agentes económicos en Argentina, y también cómo influyen la estructura de costos de las empresas. Claro, y el comercio exterior, las importaciones, a través de las importaciones. Con lo cual, mientras el CEPO no se desarme, los precios relativos no se van a anclar, y mientras los precios relativos no se anclen, es inviable pensar en un crecimiento robusto y sostenido de la economía. ¿Y vos coincidís que hoy no están dadas las condiciones para salir del CEPO? No estoy en condiciones de opinar eso, porque no es mi responsabilidad hacerlo. Sí creo que el gobierno empieza a exacerbar el uso de herramientas fiscales para resolver problemas monetarios, y eso a mí no me gusta. ¿Por ejemplo? Esto que está haciendo en materia de anuncios. En realidad, el Banco Central debería tener una charla más sincera con los bancos, y obligarlos a que presten los depósitos, los particulares, para que eso permita mover la rueda de la economía. En vez de eso, se vuelve a echar mano del recurso fiscal, como ya se lo viene haciendo con motosierra, y licuadora, como se dice, para atacar un problema que es estrictamente monetario, que es el excedente de dinero que se ha emitido. Eso en economía, la regla indica que no funciona, cuando la herramienta y el objetivo se cruzan. Claro, y aparte eso presupone un ajuste fiscal aún más profundo, porque digamos ahora, el Tesoro tiene que, a partir de sus propios recursos y su eficiencia, ir cubriendo esta deuda. Si bien ha cambiado de plazos, como vos explicabas, se supone que no solamente es como una reafirmación del equilibrio, sino que es avanzar en el ajuste del gasto público, en un contexto de mucha recesión, ¿hay margen para hacer eso? ¿Es así efectivamente? ¿Vamos a ver más ajuste todavía? Un poco y un poco. Yo creo que no le obliga a hacer más ajuste de manera inmediata, porque en rigor, estas letras de regulación monetaria, como han dado en llamarle, son muy parecidas, o deberían ser muy parecidas a las lecaps, que son las letras de capitalización. ¿Eso qué implica? Que no se van a pagar. Entonces, en realidad, lo que se va a afectar... Se rolean, digamos, se van renovando. A medida que vencen, se supone que se van a renovar. Pero en realidad no tienen que honrar intereses en el vencimiento, sino que es al final de la amortización. Y como se supone que al final volverían a rolearla, entonces lo que va a hacer es afectar de manera latente, no efectiva, el resultado financiero, no el resultado primario. Ahora bien, si uno lo escucha al presidente y también al ministro, lo que dicen, nosotros queremos que esta sea una medida para introducirle al sistema político un riesgo moral adicional. Es decir, que quien tenga que gerenciar el tesoro, sepa que aparte de gerenciar el riesgo actual, tiene que aumentar su riesgo latente si hacen mal las cosas y no administra bien. Correrse del camino del equilibrio. Puede tener una corrida de ejecución, que eso es lo que le pasó, de alguna manera, a la Kunza cuando fue ministro de Macri y optó por reperfilar los pasivos en pesos, exactamente. ¿Están viendo algún tipo de brote verde, como decía Macri, en el corto plazo a nivel de economía real? ¿Se está viendo algún rebote, como decías recién? El presidente dice que sí. O una señal positiva, de esperanza. Se decía el piso estuvo en abril-mayo, que ahora empezaría a rebotar. El consumo interno y la inversión están siendo muy castigados. Si el producto lleva cayendo este año en el orden del 6%, el consumo privado y público cayó más del 8% o el 8% aproximadamente, la inversión en el orden del 20%. La gente dirá, pero si cae el consumo y la inversión más que la producción, ¿por qué? Y bueno, porque las exportaciones han compensado. Entonces, para responder a lo que vos me preguntás, los únicos brotes deberían venir por el lado de las exportaciones, que de hecho se ven un poco por ahí, hay un efecto contra cosecha, ¿no? Recordemos que venimos de una cosecha horrible en el 2023. Ahí hay un efecto diluido, pero yo ahí vuelvo con el tema del cepo. Mientras exista desarbitraje en lo que son las operaciones de cambio, se va a seguir afectando de mala manera al sector que realmente tiene capacidad para dar brotes verdes, que es el complejo agroindustrial. Con lo cual, yo particularmente no veo en este momento, en esta instancia, y creo que el gran desafío del gobierno que tiene en los próximos 60 o 90 días tiene que ver exactamente con esto, a ver si logran transmitir señales para que cambie el clima, ¿no? Claro, bueno, para cerrar justo das el pie, Diego. Vos has estado en la función pública, conoces también lo que es eso. Bueno, tenés conocimiento incluso de funcionarios, de un funcionario como Luis Caputo, por tu experiencia de trabajo. Hay mucho cuestionamiento respecto al gobierno como equipo y la capacidad de gestión, por las diferencias que hay, porque hay gente que tiene más experiencia y hay otra gente más cuestionada, como la Ministra de Capital Humano. Y también hay una mirada que genera dudas de Milay como líder, como líder de una administración, la capacidad de gestión del gobierno. ¿Cómo ves ese aspecto? Voy a usar una analogía, si me la permitan, digamos, que es el fútbol. ¿Sí? El gobierno cuando llegó era un técnico nuevo, un equipo nuevo, muchos miramos o mirábamos con escepticismo qué iba a pasar. Empezaron a jugar en diciembre, se empezaron a entender, empezaron a compartir la pelota, empezaron a atacar el arco, empezaron a meter goles, y eso más o menos ocurrió hasta fines de marzo, inicio de abril. A partir de abril, ese equipo que es el gobierno, el equipo de gobierno se transformó en lo que en el fútbol se llama un equipo lagunero. Es decir, que se empiezan a pasar la pelota y la hinchada empieza a gritar, paté al arco, mándate vos, tirá al centro para que se cabecee. Bueno, todas estas demoras empiezan a generar dudas y el contrario juega, ¿no? Que eso es lo que empezamos a ver esta semana. Es decir, los otros en algún momento agarran la pelota y si bien no juegan tan bien, a lo mejor son capaces de patearte al arco. De patearte al arco. Entonces el gobierno yo creo que tiene este problema. Creo que tiene un partido abierto en el segundo semestre. No es poco porque ellos agarraron, digamos, un club hundido, ¿no? Si vamos al fútbol. Con lo cual, digo, han hecho un muy buen primer trimestre y han hecho un segundo trimestre donde el equipo lagunió. El segundo semestre, el que entramos ahora, el partido está abierto, no está cerrado ni abajo, con lo cual tiene una gran oportunidad de poderlo enderezar. Ahora hay una responsabilidad exclusivamente de ellos de cómo lo encaran. Bueno, es muy claro, Diego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. No, gracias a ustedes. Y ahora vamos a seguir hablando de política. Vamos a pasar a la mesa, Fede. Pequeño corte y seguimos desde acá de la redacción.